El pasado viernes se cerró el plazo para recibir solicitudes. Una vez recogidas, ahora es el momento de baremar los casos de cada una de las personas que han pedido participar en la renta básica. La baremación es un proceso que está totalmente definido, está en el programa Marco, viene definido tanto, digamos, hay dos como dos grandes bloques a la hora de baremar, que es la parte social y la parte económica. En el caso de la situación social, la puntuación supone un 40% del total como máximo. Las situaciones sociales son desde que tenga hijos menores, sea familia numerosa, sea monoparental, tenga violencia de género, sea dependiente, tenga incapacidad, en fin, todas las cuestiones sociales que le puedan afectar a la hora de hacer una baremación. En el caso del aspecto económico que supone el 60% de la puntuación máxima, se tiene en cuenta el IPREM, el indicador público de renta y se aplica por los miembros de la unidad familiar del solicitante. Para tener un 60% en la parte, digamos, del bloque económico, tiene que darse una situación de que la persona aplicándole el tanto por ciento del IPREM gane, hablamos por persona, mínimo, o sea, de ahí para abajo, de 133 euros al mes, o menos, entonces digamos que obtendría la máxima puntuación. Todo este proceso se realiza en función de la documentación entregada por los solicitantes y a través del programa marco que se aplica desde la primera fase de la renta básica. El 7 de octubre se conocerá la lista provisional de admitidos, que en esta fase serán unos 230. A partir de ahí, del 8 al 14 de octubre, se abre el plazo de alegaciones y finalmente el 17 del mismo mes se publicará la lista definitiva de admitidos en la cuarta fase de este programa. Las contrataciones comenzarán en el tercer trimestre de este año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!